Buenas noches a nuestros seguidores, les presentamos el resumen de las noticias más relevantes de hoy, miércoles 1 de junio. Durante este último día, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato reportó 74 contagios nuevos de COVID-19. Con estos nuevos contagios, la cifra incrementó hasta 371, número que no se registraba desde hace más de un mes. Sin embargo, la cifra de nuevas defunciones se volvió a mantener en cero. Los bomberos de León estrenaron nuevos equipos de comunicación, pues ayer las autoridades municipales entregaron radios a esta corporación. Se trata de 40 radios tetra, los cuales reforzarán la comunicación de los bomberos, pues son equipo que otros elementos como policía, policía vial, protección civil y C4 ya utilizan de acuerdo con lo que declaró el secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrón. Los días 22, 23 y 24 de junio se llevará a cabo Expo Mag, evento celebrado en el Poliforum que fomentará la nueva tecnología en máquinas herramienta y sus periféricos para los sectores más productivos de la industria metalmecánica. El jurado en el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard llegó finalmente a una deliberación unánime, la cual determinó que Heard difamó al actor y deberá pagar 15 millones de dólares como compensación por el daño. La conclusión de uno de los casos más mediáticos y polémicos del Hollywood moderno llega después de un receso de tres días. Recuerde mantenerse informado consultando nuestras redes sociales, podcast en Spotify y nuestra versión impresa cada mañana. Pase una buena noche.